Día 2 de este reto personal de conseguir todos los orbes necesarios para completar todo el mapa de premios y conseguir el zombie mago Quedan muy pocas horas para que el evento termine y empiece el del mes de abril y he estado consiguiendo orbes como loco Bienvenidos de vuelta chicos, chicas, día número 2 de este reto de conseguir orbes, básicamente en las últimas horas del evento El día de ayer jugué con la rosita legendaria, si alguno de ustedes no vio este video se los dejo en la descripción para que vayan y lo chequen Pero básicamente ahí nos propusimos este reto de conseguir el mago, todos los orbes necesarios y completar el mapa de premios básicamente en las últimas horas que nos restan Para este video chicos tengo preparados 36 orbes que están listos para ser gastados y para dejarnos a muy, pero que muy poquito de completar este reto No me distraigo mucho más y vámonos directamente para el mapa de premios, tenemos ahora mismo 33 de 42 recompensas He juntado específicamente esa cantidad de orbes para este video ya que con estos exactamente voy a llegar digamos a el objetivo al menos de este episodio Así que voy a empezar a gastar los orbes ya Y vamos a empezar chicos por un mensaje, si hay un montón de mensajes, de emojis, de cositas así pequeñitas en este mapa de premios Que bueno solo nos han hecho gastar demasiados orbes Seguimos con más mensajes, recorcholis Una placa de victoria que se la he visto bastante en las partidas, bastantes veces que me han matado la llevan puesta Unos guantes de reptiles voladores, creo que este es como de en plan énfasis a la cultura azteca y demás Creo que hay una placa también en la siguiente página Y chicos el objetivo del día de hoy va a andar el de scout Muchos estaban esperando la bellota scout Ya tenemos creo que todas las piezas listas para mostrar el conjunto completo Vámonos a la siguiente página y bueno hay que terminar con esto Un mensaje más de que mal, no sé quizás para una mala jugada o una ronda perdida de grana de batalla podría ser útil Nos quedan solamente 12 chicos y ahora vamos por la placa de victoria que decía antes Sol friolento, esto es obviamente cultura azteca 100% referenciado Y chicos mis últimos 7 orbes para conseguir ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Cubeta épica, sombrero multicolor para ingeniero Así que chicos 0 orbes, 41 de 42 recompensas Y solo me falta el zombie mago Vámonos a configurar nuestra bellota scout Lo voy a hacer en una página nueva Así que vamos rápidamente aquí a los disfraces, sombreros y tal Bueno aquí está esto, voy a quitar todo esto para que no me aparezca como nuevo Y a ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Aquí está, eh, tienes 4 de 4 partes de conjunto Parches scout Seleccionamos todo Y aquí lo tenemos chicos Nuestra bellotita scout Sus lentecitos Hacen que sus ojos se vean enormes Es decir como si tuvieran mucho aumento Genial Y ahí podemos ver chicos Al enorme roble Con la cachita esta construida Bastante, bastante Genial Bien, ya estamos por empezar la partida chicos Y vamos a elegir a nuestra bellotita Scout Y bien, creo que la partida La partida si está empezada Vaya, estaba dudándolo Porque es que, bueno Siempre me toca entre partidas empezadas Partidas del equipo contrario al que necesito Bueno, una de historias que Míralo, lo acabo de ver ¿Lo acaban de ver ustedes ahí? ¿Cómo se, cómo se puso en el lorito? Estaría a venir a por ese mago, ¿no? A ver si lo puedo Míralo, aquí viene Dale Está ahí, está ahí, eh Está acá, está acá, está acá, está acá Míralo, míralo Míralo Me va a reventar Que divertido Wow A esta altura ya hay demasiados magos En las partidas de normal O sea, a esta altura Ya todo el mundo lleva al mago Menos yo, claramente, ¿verdad? Pero bueno, de eso va el reto básicamente Así que, a ver qué tal A ver si Dale, dale Dale Vaya, lo que me ha costado matar ese Brains, eh Lo que me ha costado matar ese Brains Míralo El mago, aquí, aquí, aquí Bueno, también hay un All-Star Está por aquí el mago ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Lo tengo, aquí, aquí está ¿Dónde? Ven acá No No Uy Uf Me lo quitaron justo al tiempo, eh Dale, dale Aquí, aquí, aquí Aquí dentro hay mucha pelea ¿Por qué los tiros no entran? Dale Dale Está ahí Dale Uf Está aquí Lo tengo acá, lo tengo acá, lo tengo acá El mago El maguito Uf Parece que aquí va a haber muchísima Pero muchísima pelea, chicos Dale Están aquí, 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 aquí Ahí está una cabra ¡La veo! ¡Aquí está! Enfrente de mí El escudo este nos está tanqueando todo el daño Pero ¡Vaya locura! ¡Dale! ¡Uf! Ahí está el mago Míralo Ahí sigue ¿Alguien podría matarle de una buena vez ya? Está ahí Uy, vaya Hasta que lo maté por fin Mira acá, míralo Míralo, míralo Sabía, sabía, sabía Bro, sabía que Querías hacer un truco sucio ¡No! ¡Uy! Me alcanza a matar Perfecto, nos curamos Mira, sigue el mago de nuevo ahí, eh Hay que romper el escudo Dale, dale, dale ¡No! ¡Uy! ¡Eh! Está aquí, está aquí, está aquí Dale Uno fuera ¡El mago, el mago, el mago! ¡Vamos! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Estamos reventando, chicos, eh Otro fuera Un horbecito que ya nos llevamos Cuidado, un pirata Aquí, aquí, aquí Es que, es que No paran de venir todo el rato ¡Au! 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 ¿Lo tengo aquí detrás? ¿Tengo que ir? ¿Tengo que ir? ¡No! ¡Vámonos! ¡Muévete, muévete! Nos llegaron en un momento, eh ¡Uf! Cuidado Míralo, está ahí Lo veo ¡No! ¡Uy! Venía por mí, eh ¡No! ¡No! ¡Oh! No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Míralo Dale Dale, el mago Bien, uno fuera ¡No! Dale ¡Se va, se va, se va! ¡Que no se vaya! ¡Uy! Casi se va Aquí un ulcer A por él ¿Es aquí? A por él Bien Un bot A por él también ¡Uf! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos que la partida La partida ha arrancado con mucha acción, eh O sea, de verdad ¡Wow! La partida ha arrancado Con un montón Pero con un montón de acción, chicos En serio, eh Vaya Locura de partida En serio Míralo El mago reviviendo El mago reviviendo ¿A dónde vas, bro? ¡No, no, 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 no! ¡Tú tampoco revives! ¡No, no, no, no! ¡Ni tú! Dale ¡No, no, 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 no! ¡Que no revivas! ¡No! ¡Dios, cuánta pelea! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Qué está pasando esta partida? ¡No! ¡Vamos! ¡Racha de 19! ¡Acabo de ver que tengo racha de 19! ¿Pero esto qué es, bro? Acabo de ver que tengo racha de 19 Madre mía ¡Racha de 20 con bellota, tú! ¡Racha de 20 con bellota! ¿Es en serio? ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a por el mago! ¡Dale, bien! No me lo puedo creer lo que está pasando acá, chicos No me puedo creer lo que está pasando acá, en serio, eh ¡Qué locura! ¡Qué locura de partida! ¡No me lo puedo creer! ¡Vale, roble! ¡Roble! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡No sé dónde están! ¡Bien! ¡Lo capturamos! ¡Genial! ¡Hasta aquí! ¡Wow! ¡Adiós a mi racha! ¡Me entré demasiado! ¡23 kills en el primer jardín! ¡Qué locura es esta! ¡Me hice racha de 20 con bellota scout! A ver, pude haber aguantado la racha O sea, pude haberme, digamos, un poquito haber jugado más seguro Desde que vi mi racha de 20 Pero les voy a ser honesto Y la verdad es que cuando empiezo a ver una racha así Ya empiezo a jugar más, no sé, como que con mucha inseguridad Y la verdad es que para ser primer jardín Empezar con más de 20 kills Me parece una muy buena oportunidad Pero para tratar de sacar un récord O sea, no tanto para hacer racha Porque, a ver, mi racha sin morir Ya saben que mi récord Bueno, para los que se han visto todos los videos Mi racha sin morir está en 49 sin morir Vale, me quedé a uno de los 50 Pero creo que mi racha de kills de una partida O sea, en total, no importas si con morir o sin morir Creo que está en por 57 o por ahí En una partida normal Entonces, ver esta cantidad de kills de momento Me da Me da posibilidad Es que no me lo puedo No me lo puedo creer lo que está pasando Madre mía, madre mía Esto doble brains aquí haciéndome la locura intensa Ya digo, al ver tantas kills tan rápido Me da más Me inspira más A intentar buscar Superar ese récord, eh O sea, porque la racha ya la perdí Ahora mismo ya la racha Una racha más de 49 sin morir A ver, ya es bastante difícil de superar A ver, hay que ser honestos 49 sin morir Para que yo repita eso Tiene que pasar demasiada suerte Y demasiadas cosas Vale O sea, definitivamente, ¿no? Pero a ver, mi récord de kills Eso sí que se podría superar Yo pienso que un poco más fácilmente Así que Creo que me podría enfocar en eso Ya digo, porque llevo bastantes buenas kills Para el minuto Para el momento, el minuto de partida En el que estamos, eh Así que vamos a enfocarnos Me voy a centrar esta partida O sea, lo que resta Porque digo que Esa es una muy buena oportunidad O puede ser una muy buena oportunidad Si la sabemos aprovechar, eh A ver Esta puede ser una muy buena oportunidad Si la sabemos aprovechar A ver, el frijolazo por ahí Cuidado Uf Tengo aquí Vamos Me va Me va a matar Me mata otra Una zombidita Y lo reviven además ¿Cómo vamos, chicos? 30 bajas Y estamos peleando el segundo jardín Atención a esto, eh Estoy sacándole más partido que Vaya, a la movilidad Y a la carencia de disparo Que a el aguante del roble Curioso, eh Bastante curioso Porque yo suelo utilizar más el roble La verdad Mira, el mech, el mech, el mech, el mech Es muy curioso Porque sinceramente Yo suelo utilizar bastante más el mech Viene, viene, viene Creo que sí Acá viene Es bastante curioso porque Es bastante curioso, ya digo, porque Yo suelo utilizar bastante más el mech Y esta vez lo estoy No, ¿qué estoy diciendo? El mech, el roble Sorry, estoy tan concentrado Ya no sé ni lo que estoy diciendo ¿Cuál mech? ¿De qué hablas? A ver si me cura aquí Vale, bien, gracias Posiblemente vengan ahí, eh Sí, ahí viene de nuevo El mismo Brains ese Míralo Va, va a entrar Va a entrar Está por ahí Está detrás Está detrás Está detrás Sabía Aquí viene Vas a entrar Vas a venir, sí o no Y viene con su amiguito El all-star otra vez, eh Vale, voy a sacar el rol acá Dale, dale, dale ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ah, estaba sacando el No sé La maceta Y eso ¿Dónde está? Dale No No Tengo que salir de aquí Vamos Tenemos que capturar, chicos Nos queda un minuto nada más Perfecto, objetivo defendido Hay un maguito ahí que quiere entrar Dale, fuera el maguito Y capturamos, chicos Con 51 segundos ¡Ayúdenme! ¡Equipo! Casi lo matan ¿Cómo vamos, chicos? Bueno, pues 35 bajas, eh Nada mal Vaya, primer partida Creo que en la vida Que me empieza saliendo Tan bien, eh ¿Esto saben a qué me recuerda? Esto solamente me recuerda A Garden Warfare 2 Al estilo de partidas Que solían Que solían O sea, íbamos a empezar a sacar Solamente Cosas que solamente pasaban En Garden Warfare 2 O sea, este tipo de inicios Este frenetismo Esta adrenalina Esta batalla Solamente La sentía En Garden Warfare 2, eh Ya digo Es una sensación increíble Es una emoción Y es así como No sé Esa acción Brutal Que ya digo Solamente Sol... ¡Ahhh! ¡Déjeme hablar! Como estaba diciendo, chicos Que solamente llegaba a sentir En Garden Warfare 2, eh Pero es que ahora Estoy sintiendo algo parecido Por primera vez En esta partida De Battle for Neighborville Está ahí Está ahí Bien, fuera Demasiada gente Por todos lados Imposible de entrar ahí Mira la zombidita ¡Dale, dale, dale! ¡El escudo, el escudo, el escudo, el escudo! ¡Dale! 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 ¡Dale, la All-Star! ¡Ahhh! Estoy intentando aguantar Lo más que puedo Pero... ¡Dejad de revivir! No tengo nada de vida, chicos Voy a morir en cualquier momento, eh Voy a quitar ese escudo ¡Dale, bien! Estoy aquí aguantando En la nada Sin nada de vida No, me tengo que salir Aquí ya llegaron Ya llegaron ¡No! ¡Dejad de revivir! ¡Ven acá! ¿Dónde vas? ¡Dale! ¡Dale! ¡El All-Star con el mago! ¡No! ¡Que no se reviva! ¡No! ¡Dios! ¡Qué pelea! ¡Madre mía! ¡42 bajas! ¡No me lo puedo creer! O sea, a ver ¿Cómo le hacemos? Voy a entrar con Roble aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Roble, roble, roble! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Vale! ¡Hora de entrar! ¡Amigos! ¡Vale, amigos! ¡Hora de entrar! ¡Todos juntos! ¡No! Bueno, me revientan Pero creo que hice Un poquito de tiempo Para mi equipo ¡Vamos! ¡40 segundos! ¡Ustedes pueden, equipo! ¡Let's go! ¡Vamos, equipo! ¡Nos quedan 20 segundos! ¡Voy a entrar con Roble! ¡Esperenme! ¡Estoy entrando! ¡Estoy entrando! ¡Dale! ¡Estamos aquí! ¡Dale! ¡Lo tenemos! ¡Qué locura! ¡En los últimos 9 segundos! ¿Qué haces tú aquí? ¡Vete! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura de partida, chicos! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado entrar! ¡Toma! ¡Tronco para ti, bro! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Wow! Creo que esta va a ser Mi mejor partida De Battle for Neighborville Hasta la fecha, ¿eh? Creo que esta va a ser Mi mejor partida De Battle for Neighborville Hasta la fecha, chicos Pues, chicos Llego a la fase del final Con 48 ¡Vay! Esta definitivamente Va a ser Mi mejor partida Mi mejor partida De Battle for Neighborville Hasta la fecha, ¿vale? Creo que sí Creo que esta va a ser Ah, me va a matar El sniper del fondo Mejor lo quito Porque Está, ya míralo ¿Te imaginas que lo mato Desde aquí? Uy, pues casi, ¿eh? Voy a quitar el El bote ese Perfecto ¿En serio? ¿Otro mech? Con eso deberíamos De romperlo Muy bien La Lordstar Esa de ahí arriba ¿Es en serio? Lo hacen cabra Está ahí ¿El zombidito este qué? ¿El zombidito este qué? Vale, bien ¡Revívelo! ¡Revívelo! ¡Ándale! Inténtalo Inténtalo si quieres Bien Aguantando por aquí Uy, este brains Cuidado ¡No! ¡Quítamelo! ¡Uy! Uf, gracias equipo Mira, el sniper ese Ya lo veo, ¿eh? ¡Ah! ¡Sí me dio! Pensé que tal vez No Me confiere más Veo el sniper Allá arriba, chicos Lo estoy viendo Lo estoy viendo Está allá arriba 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 de por ahí A ver si puedo llegar Está por ahí, ¿eh? El pirata Está aquí Míralo Míralo Dale, 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 dale Le rompemos eso Está ahí ¿Alguien le podría hacer algo? No me lo puedo creer Dale, dale El brains este Bien Perfecto No sé para dónde se habrá ido ya El pirata que estaba snipeando Pero se nos fue Dale, viene el brains ese de nuevo Está ahí, está ahí Dale, dale, dale Bien Asistencia al menos No, 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 no No lo cures O sea, no lo revivas, quiero decir ¡No! ¡Ay! Casi me caigo ¿Esta zombidita? ¡Ja, ja! Bien Sacamos un horbecito Bueno, chicos Pues nos queda última fase Últimos segundos Y estoy en 54 bajas Creo que en 3 kills Igualo mi mejor partida ¿Vale? En 3 kills Igualo mi mejor partida Al menos En 3 kills Igualo mi mejor partida ¿Vale? ¿Vale? En una kill Igualo mi mejor partida ¿Vale? En una baja Igualo mi mejor partida Dime que puedo ¡Vale! No te lo puedo ¡Uy! Ahí está igualado Uno, uno, uno más Dos más Este Brains que no pueda ¡Vamos! Bien Tres más ¡No! ¡Vamos! 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 Se ha activado! ¡Vamos! ¡Con todo! Está ¡Chicos! ¡Hemos roto el récord! ¡Sesenta y tres kills! ¡Ya está! ¡Hemos superado! ¡Hemos superado mi mejor par de días, chicos! ¡Mi nuevo récord! ¡Sesenta y tres kills de momento! A ver si puedo hacer al menos un par más. Estaría genial, ¿eh? Está ahí. Si alcanzo a subir... Bien, uno por ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! En sesenta y cinco estaría bien mi récord. ¡No, no, no! ¡Deja de... ¡No! ¡No! ¡Tú deja de romper mis ilusiones! ¡Maldita sea! ¡Tal y como ella los hizo! ¡A ver! ¡Venga, chicos! ¡Esto se termina ya, eh! ¿Otra vez tú? ¡Míralo! ¡El calvo este! ¡No! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Genial! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Uf! ¡Lo maté! ¡El que me mató antes dos veces! ¡Pues nada, chicos! ¡Esto se termina ya de ya! ¡Últimos segundos de concentración máxima y de epicidad! ¡Porque esto ya está básicamente terminado! ZPG lo escucho por ahí ¡El pelón ese de nuevo! ¡Vamos! Si lo persigo y me vengo estaría bien, eh. Una venganza doble Bien. Genial ¿Este qué? ¡Se atoró! Está ahí ¡No me lo! ¡Puedo creer! ¡Deja de curarte! ¡No! ¡Y me llega un brainzado! ¡Ay! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡No! Voy a esconder aquí Que nadie me vea Tranquilamente Sí funcionó No me lo puedo creer Nadie me vio ¡Eh! ¡Viene el calvo! ¡El calvo! ¡El calvo! ¡El calvo! ¡El calvo! ¡No! 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 ¡Lo mata el calvo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uno más! ¡No! ¡Que me mata! ¡No! ¡No! ¡El saltado ese! ¡Ja, ja! ¡Se termina la partida! ¿Me revives? ¿Me revives? ¡No! ¡Que va! Pues chicos Se terminó ya ¿No? Ahí está el mensaje final Se acabó ¡Nuevo récords chicos! No me lo esperaba De esas cosas que bueno No planea las juegas normal Y de repente ¡Bum! Salen Mi equipo destruyó la fase del final A ver Aclaro Yo no ayudé a la fase del final Que antes de que venga alguno A comentarlo A decirlo ¿Vale? Yo me he enfocado En cuanto vi el primer jardín Con 23 kills, yo dije Esta partida puede ser, vale, o sea Esta partida puede ser, voy a jugar a lo loco A lo bestia A batalla a fuego Una tras otra, y eso fue lo que hice Y bueno, eso fue lo que conseguimos Como resultado final, espero que hayan Disfrutado muchísimo de esta partida Vaya manera, vaya manera De terminar básicamente el evento O sea, ya las últimas horas Y sacándome este partidón Ahí lo tienen chicos Un aplauso, y bueno, guarden esta partida 69 bajas 69 y 25 asistencias Nuevo récord chicos Mi antiguo récord era 57 Lo hemos subido a 69 Es decir La próxima vez, si quiero romper el récord Tendré que subir A las 70 bajas Si es que algún día Lo logro Tendré que subir ¿Vale? Lo logro ¿Vale? pequeña Vivir